En total fueron cerca de 19.000 camiones y 11.000 cabezales quienes asistieron a la revisión técnica durante el 2014. Sin embargo, de ese monto, solo el 28% aprobó la revisión en la primera inspección. Pero lo más preocupante es que la principal causa de rechazo es un desajuste en las fuerzas del frenado con más de 5.000 casos en cabezales y casi 7.000 en camiones. Los frenos son de por sí una de las causas principales en general en este país que da problemas en la revisión técnica. Y tratándose de vehículos tan grandes y que en algunos casos transportan sustancias bastante delicadas pues es todavía más preocupante. Nosotros seguimos aplicando las regulaciones que están vigentes y seguimos haciendo esos llamados de que siempre tratar de controlar. En cuanto a que a veces lo llevan sin hacerle ningún ajuste para saber qué hay que arreglar. Bueno, en transportistas, en los usuarios como usted o como yo muchas veces se da. A pesar de que no lo analizan como prioridad, en Riteve no descarta que en algún momento se valore el hecho de que los camiones hagan dos veces por año la revisión. El primer paso que hay que dar es garantizar que todos los vehículos pesados o livianos, incluidos de las motos, vayan una vez al año por lo menos a inspección. Ese ya sería un gran paso. Si posteriormente se determina que es necesario una revisión dos veces al año para algún tipo de vehículo, pues perfecto. Pero lo primero es garantizar la inspección obligatoria que no en todos los casos se está produciendo. Para los demás conductores, el convivir con camiones que presentan problemas en el frenado no deja de ser preocupante. Es que a veces no es el camión, sino son las carreteras, lo que está malo son las carreteras. Ellos tienen razón porque ya no ganan ni para el mantenimiento. Yo he visto camiones que hasta las llantas tienen con los hilos y todo y van rapidísimo. Entonces uno con niños le da miedo a esa situación. Y se ha visto también en noticias donde van adelantando, van muy rápido. Los problemas en las fuerzas de frenado también fueron la principal causa de rechazo en los vehículos de transporte de estudiantes, camiones que transportan sustancias peligrosas y en los autobuses.